El aumento de pisos turísticos también influye en la subida de precios. Es lo que va a ocurrir en todo un edificio de un barrio céntrico de Madrid. Un fondo buitre ha comprado la casa y quiere destinarla al alquiler vacacional, echando a todos los vecinos. Esta tarde se manifiestan frente a la sede del fondo. Desde que se casó hasta ahora. La llamaban las casas elegantes, que ninguna casa tenía a bater entonces. 60 años viviendo entre estas paredes. Esa soy yo, sí. La terraza, los recuerdos de toda una vida, porque es toda una vida. Su casera falleció, el bloque ha pasado de un fondo buitre a otro, y como ella, los 15 vecinos que aún quedan de alquiler, obligados a hacer las maletas. Es jugar con nosotros. Las puertas se van tapeando, la vida se apaga en la calle Salvia 1, al mismo ritmo que la sucesión de notificaciones. Que nos llega un burofase en el que te dice que te vas a quedar en la calle. Ella paga 400 euros de alquiler. Con el contrato vencido, los nuevos propietarios tienen otro proyecto para la finca. No quiere nada con nosotros, sino que nos vayamos. Que el edificio se tiene que vaciar, que lo quieren reformar. En todas las plantas, ultimátum. No solo yo, hay mucha gente con el mismo problema. Yo ahora mismo no tengo dónde ir. El estado del piso que tiene alquilado empeora, porque el fondo no hace ninguna reforma. Más presión para que se marche. Que nos dejen un tiempo más vivir, porque somos personas, no somos animales. Petición por ahora, sin respuesta. Más presión para que nos vayamos. Más presión para que nos vayamos. Más presión para que nos vayamos.